Hoy ha sido un día triste para la familia albacetista. Fran Noguerol se ha despedido del Albacete Balompié. Hasta la sala de prensa del Carlos Belmonte se han acercado numerosos integrantes de la plantilla y también representantes del club. Hace nada estábamos viviendo una alegría increíble y fuisteis vosotros. Yo creo que es una de las sensaciones más bonitas que he tenido en un campo de fútbol. No sé si la podéis repetir y eso es gracias a vosotros. Veros aquí ahora me llena también de satisfacción. El club anunció su salida hace ya una semana, pero Noguerol no había podido despedirse antes debido a que pasó el COVID-19. Hoy ha llegado el momento de explicar el porqué de su salida. Hablé con Alfonso en verano y me manifestó que el club contaba conmigo, ya fuese en la parcela técnica o me imagino que en su departamento, en dirección deportiva. En este caso el míster actual, vuestro entrenador, me hacía hueco en su staff, por lo que quiero aquí, yo he hablado con él personalmente, quiero agradecerle que me hiciese hueco en ese staff. Y en ese momento en el que estaba todo cuadrado, recibo la llamada de Rubén de la Barrera, ofreciéndome que le gustaría contar conmigo en su próximo proyecto. Y bueno, eso es lo que a mí me hace un poco plantearme y bueno, me hace clic la cabeza y digo, pues a lo mejor es el momento de intentarlo. Yo creo que profesionalmente me puede venir bien, ha sido un año muy duro, muy exigente, pero muy bonito. Yo he trabajado muy a gusto con él y he aprendido muchísimo y sinceramente me apetecía dar ese paso. Noguerol se ha sentido muy querido por la familia albacetista. Han sido 13 años ligado al club, primero como jugador y después desempeñando diferentes funciones. Me siento muy querido, siempre me he sentido muy querido en la ciudad, lógicamente, sobre todo por el ambiente futbolístico y este acto era para agradecerle a todo el mundo el cariño y bueno, yo simplemente intenté hacerlo lo mejor posible y hasta aquí hemos llegado. Noguerol se despide con lágrimas del albacete balompié y ya piensa en el próximo proyecto profesional en el que acompañará a Rubén de la Barrera.